El trágico hecho ocurrido el pasado viernes 18 de mayo, en el que fallecieron más de 100 personas, dejó tras su paso dolor en el corazón de toda la isla, y en especial en la iglesia cubana, ya que al menos 18 pastores perdieron sus vidas, pues se encontraban camino a casa, después de salir de una conferencia nacional de tres días en el seminario nazareno en La Habana. Inmediatamente de la explosión yo supe la noticia rápido, en mi cuerpo todas las coyunturas se aflojaron, luego comenzaron las llamadas, llamaban de Holguín, yo no sabía qué decir, hasta el día de hoy lo que yo experimento es una sensación de vacío. La Conferencia Nacional de Matrimonios Pastorales y Líderes tuvo la peculiaridad de poder unir a todo el cuerpo pastoral de la iglesia nazareno después de cinco años, con una asistencia de 125 matrimonios pastorales, entre ellos los diez pastores y esposas fallecidos, quienes dejaron una huella imborrable en las personas que convivieron con ellos en sus últimos momentos. Eran unos hermanos que siempre encendían la chispa en cuanto a la alabanza, y algo que me llama la atención y recuerdo, es la noche antes de su partida, ellos cantaban yo me voy con él, y ellos no podían seguro imaginar que a pocas horas iban a estar en la presencia del Señor. Recuerdos maravillosos de Yuricel y de Romney, en el año 2011 ella estaba cursando el curso de maestría, y coincidió que fue el proceso de la enfermedad de nuestro hijo, y ella se hizo cargo de todo, de todo, de todo, se levantaba en las madrugadas a orar, a veces ni dormía, yo la recuerdo, ya le digo, no como una hermana de la iglesia, sino como parte de mi familia. Tuve una relación muy cercana con el rebelendo Alain Pupo, él se había comprado una moto y el tubo de escape le había quemado una parte del pie, entonces cuando llegó aquí a La Habana me dijo, me hace falta que me des tus zapatos, porque lo que yo traje me molesta. Yo, si algún día llevo a usar esos zapatos nuevamente, será un recuerdo permanente de ese tiempo. Un gran legado dejaron estos pastores, padres, hijos y amigos, quienes serán recordados por siempre como héroes de la fe. A los hijos que quedan huérfanos, a la familia que queda sin sus hijos, sin su padre, que recuerden con mucho cariño y aprecio las enseñanzas, el legado que sus padres les dejaron como hombres y mujeres de fe. Ellos no estaban en un lugar que estaban disgustados, ni estaban haciendo algo que no querían hacer. Estaban felices, estaban disfrutando de un evento muy importante, el cual ellos anhelaban. Como dice la palabra, aunque padre y madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. ¡Por ti, por ti, que victoria han reivindicado! Fue Keila Leiva, La Habana, Mundo Cristiano. Fue Keila Leiva, La Habana, Mundo Cristiano. Fue Keila Leiva, La Habana, Mundo Cristiano. Gracias.